Y le pagan por eso, eso es lo bueno de todo. Bienvenido a Jorgito Bernal con su prometida Carla, que después de ese viaje al... Sí, o Isis of the Seed, o Isis of the Seed viene aquí para hablarnos de el bebé que esperan que 5 meses de embarazo casi el lunes. Y lo mejor de todo es que no saben cuál es el sexo del bebé, ellos han estado esperando para hacer el anuncio aquí en Arrojo Vilón Duro. No sé cómo se ha levantado. Debo decir que hemos estado de muy mal humor todo este fin de semana porque la verdad que estamos muy ensuos por saber y por respeto al público y a todos ustedes acá, no hemos querido saberlo. Porque ustedes venían a hacer el anuncio aquí en Dienes, porque Carla amaneció con malestades, pero no pudo ni en Dienes ni en Dienes pasan el fin de semana completo los pobrecitos sin saber nada. Aquí están viendo el momento en que te hacen el sonograma buscando el sexo del bebé. Quería preguntarle, ¿qué ustedes querían morir? Primero tú dime, ¿qué tú querías? Bueno, yo siempre dije que yo soy el último Bernal en la familia, o sea, si no tengo un varón, el apellido es básico y prácticamente muere conmigo, así que yo quiero un varón, ella que es hembra. ¿Tú quieres un orín? ¿Y si tienes que nombre lo vas a poner? Valentina. Ah, este es mi nombre favorito, Lara y Valentina es mi nombre favorito de niña. Lara le puso la mía y la voy a hacer un anuncio. ¿Y tú? ¿Qué te pondrías Alvaro Soto? No voy a poner lejones, le voy a poner Lucas, así que... ¿Vino ya? ¡Ya! ¡Ay, lo próximo será Valentina! Lo próximo será Valentina, amiga. ¡Sí! lamp Costas Ya pueden tocar la rapita porque estos pobres infelices les regalaban cositas y eran todas color amarillita, color verde-menta, no se les estaba regalando nada específico La mamá y la mamá de Karen le han estado regalando doble juguete, un juguete para niños y un juguete para niños para ver sin saber lo que es así que ya por fin podemos ahorrar un poquito de plata y comprarle el que es, Marón ¡Ah! ¡Qué bueno! Estoy feliz con ustedes, ¿verdad? Y aquí vamos a estar siguiendo este embarazo de principio a fin, ahorita va a tener una sección que se va a llamar Las aventuras de un nuevo papá Y ahora es las aventuras de un papá varón Así es El papá de un varón De un varón Bueno, ¿verdad? ¿Puedes afectar? Sí Porque tenemos una apuesta, cuéntales Yo dije que si iba a ser varón me iba a afectar y si iba a ser hembro me iba a quedar con la barba pero me iba a afectar hasta que nació la criatura, así que me toca afectarme, señores Mañana se les vía Bueno, espero que estén bien contentos sus familiares, ahora se van y todos los están felicitando La próxima será la vida, así que para ese tiempo Bienvenido Lucas Gracias Y gracias por compartir eso con nosotros aquí Me lo he disfrutado muchísimo Y el público también Es tan lindo siempre ver la pareja que se quiere Y con una vida por delante con un bebé tan lindo que viene en el camino Yo lo sé Yajuu Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Chao, chao Que emoción Gracias por ver el video.